Mérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán, Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte. Reserva al 6671-146622. Aquí estamos de regreso, ya estamos en la parte de la mesa de análisis de línea directa en este martes 12 de diciembre 2023. Saludando a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches ya. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches a los compañeros y por supuesto, buenas noches al auditorio. Aquí estamos hoy con Juan Ordóñez, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor de la mesa, amigos de la producción. Y hola, estimado audiencia, que hoy martes, casi viernes, nos escuchan estrenando sillones y hoy se declara inaugurado oficialmente el Guadalupe Reyes. Hoy empieza así. Que arranquen las festividades. El puente, el puente Guadalupe Reyes. Maratón. Maratón. Maratón, sí, tienes razón, tienes razón, súper maratón. A ver quién lo aguanta. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigos, compañeros de la mesa. Listo para empezar con este tema interesante esta tarde, Víctor. Sí, pues efectivamente ya lo comentamos hace un momento. Hoy en la mesa vamos a hablar de los organismos autónomos y del proyecto del presidente López Obrador a desaparecer. Pues si no todos, por lo menos algunos, que considera son un gasto inútil para el gobierno. Y habrá que ver qué tan inútiles son estos órganos autónomos y cuánto representan también en el presupuesto del gobierno federal. Vamos abriendo la mesa, Jesús. ¿Qué son los organismos autónomos? Mira, yo creo que no es lo que representan pesos, sino lo que representan peso en el poder político en México y sobre todo en el contrapeso del poder político en México. Y es que el presidente dice que tenemos que hacer una reforma administrativa que tiene que desaparecer a todos esos organismos supuestamente autónomos. Y dice supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo. El tema es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca desaparecer el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Esos son los que están en la mira del presidente en esta nueva oleada porque al final de cuentas el presidente no han sido los únicos con los cuales ha criticado severamente. Son organismos que ayudan a mantener los controles del poder presidencial, sobre todo este tema del Instituto de Transparencia, porque además no es un logro que se haya gestado en estos momentos. Es más, muchos de los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en la oposición figuraban en investigaciones que fueron permitidas con la ley de acceso a la información pública. Todos estos actos de corrupción que él denunció en algún momento de los gobiernos del PAN y de los gobiernos del PRI formaron parte también de investigaciones que se sustentaron en información pública conseguida a través de estos mecanismos. Y entonces no se vale que ahora, vengas a decir que este instituto, por ejemplo, no cumple una función para el pueblo. Pues claro que la cumple, a lo mejor no reparte despensas, a lo mejor no da dádivas, a lo mejor no entrega algún apoyo económico, pero cumple una función elemental. Que es la transparencia de todos los gobiernos municipales, federales, federal, perdón, o estatal, que tienen que estar dando la información a la gente y que deben de tener una sanción cuando los gobernantes no te digan el asunto público al que tú quieras preguntar. Eso es, Juan. Efectivamente, los organismos autónomos del gobierno, del Estado mexicano han servido para hacer contrapesos del gobierno. El presidente López Obrador está en contra porque dicen que tienen mucho presupuesto. El INAI, por ejemplo, dice que gasta mil millones de pesos en sueldos exorbitantes y a lo mejor tiene razón la parte de los sueldos. El problema es lo que ha venido siendo gran parte de las dificultades de este gobierno. El INAI creen que cortando de tajo a los organismos o cualquier cosa que no les sirva terminarán por destruir lo que está en contra de este gobierno. Creen, por ejemplo, que el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que tiene que ver con la competencia. Al no ser controlados directamente por el gobierno, el presidente López Obrador cree que van a directamente a perjudicar las decisiones que tenga el Estado mexicano. No es así. Los organismos autónomos sirven para ser mediadores, árbitros entre particulares y el gobierno donde el gobierno a veces tendrá que ser jugador y a veces tendrá que recibir, digamos, las sanciones de una tarjeta maría o tarjeta roja cuando se enfrenta contra los particulares. Y aquí sí se me hace un despropósito desaparecer estos organismos cuando han beneficiado, sí, en gran medida al pueblo. Le pongo, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que ha servido para que nosotros tenemos un problema con los celulares. Entonces vamos al IFETEL y a veces nos ayudan. Yo creo, yo he ido un par de veces y me han ayudado. ¿Qué vamos a hacer si desaparecen? ¿Ir al gobierno? ¿En verdad el gobierno nos va a resolver estos problemas? Creo que los organismos autónomos tienen que permanecer fuertes, tienen que, eso sí, renovarse y mejorarse, porque hay consejeros que sí se pasan de lanza, como dicen por ahí, y terminan siendo parte del problema. Pero creo que la institución como tal nos ha costado dinero, tiempo y sobre todo sudor a los mexicanos construir contrapesos para el gobierno y perderlos nada más porque no hay control político de parte de la presidencia, creo que se me hace un despropósito. Armando. Sí, yo creo que todo gobernante que esté en contra de los, valga la redundancia, de los contrapesos políticos, pues no va a estar conforme y va a buscar siempre la manera, si no de desaparecerlos, por lo menos de controlarlos, llegar a ejercer un control sobre ellos. El INAI es uno de los órganos autónomos más representativos, más importantes, yo creo, del país. De ahí han surgido grandes investigaciones periodísticas y políticas de los propios opositores al régimen en turno. ¿Qué nos salió de ahí la estafa maestra? Creo que de una información que se generó ahí, salió, y algunos otros, algunos otros, este... ¿De la Casa Blanca? De la Casa Blanca, de Peña Nieto. Sí, entonces, por supuesto que no les conviene y siempre van a estar buscando la manera de controlar esos órganos. Se ve eso desde el momento en que los gobiernos, por ejemplo, el actual incluso, está tratando de controlar los espacios legislativos. ¿Cuál es la lucha? Y lo dicen abiertamente, vamos por los espacios legislativos para contar con mayorías y poder ejercer el poder absoluto. Hacia allá transiten y es la lucha política que están llevando a cabo en este momento hacia el 24. Tratar de controlar los congresos, tanto el Senado como el Congreso de la Unión, para efectos de llevar a cabo esas reformas y desaparecer lo que no les convenga. Pero bueno, eso es válido si lo ganan en las urnas. Ah, no, claro. Ahí sí, es a través de las urnas. Pero hay cosas que debemos de pensarlo muy bien y es bien importante reflexionar respecto a lo que se quiere hacer justo con ese voto. Porque mira, por ejemplo, el tema de que el presidente, yo creo que la palabra que más utilizó para referirse al PRI durante sus procesos de campaña era corruptos. Y la forma de demostrar que efectivamente había habido corrupción en esos gobiernos fue a través de estos de estos órganos autónomos que, aunque el gobierno no quisiera, te tenía que dar la información. Sopena en algunas hasta de repercusión penal. Entonces, claro que sirven, pero te sirven, le sirven más a los ciudadanos que al gobierno. Eso me queda muy claro. Al gobierno no le sirve. Entonces, no puedes cambiar el discurso o no debieras cambiar el discurso si verdaderamente quieres pasar a la historia como alguien que quiere transformar el país, pero para mejorarlo. Y estos organismos, por lo menos este de transparencia, es cierto que pueden tener excesos algunos consejeros, es cierto que pueden, no sé, tener choferes y no sé qué tantas cosas. Bueno, vamos eliminando esto, pero no en esto en particular. Difícil sería eliminarlo porque sería un gran retroceso democrático para el país, porque no es algo que haya inventado la 4T, el PRI o el PAN. Es una lucha de muchos años, por lo menos 20, para que tú tengas el derecho a consultarle al que quieras cualquier información, incluyendo un rector, incluyendo los propios organismos autónomos, incluyendo el presidente de la República y cualquier diputado. Eso es. Vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales y estamos hablando de los organismos autónomos u órganos autónomos que pretende el gobierno del presidente López Obrador prácticamente eliminar del presupuesto y sin presupuesto, pues no se puede hacer nada. ¿Cuáles son los que más gastan y cómo se justifica la existencia de estos organismos autónomos? Ya tendremos aquí los comentarios y, por supuesto, esperamos también sus comentarios. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bueno, aquí seguimos. ¿Cuál es el que más, digamos, ha resultado incómodo para el gobierno de López Obrador de los órganos autónomos, Juan? Hay dos. El INAI, que es el Instituto de la Transparencia, y el que tiene que ver con los hidrocarburos. Creo que es el que tiene que ver con Pemex, no me acuerdo cómo se llama. Perdón. Está la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hay otro. ¿Por qué se quedan los permisos finalmente? Y eso no le gusta. ¿Por qué? Porque el gobierno federal tiene que acudir a estas instancias para solicitar permisos para ciertas cosas que quiera hacer, y no le gusta porque el presidente quiere, orden que da, orden que tiene que ser obedecida. Y el INAI, y este instituto, no me acuerdo bien, pero es el de hidrocarburos, no le otorga permisos para ciertas cosas. Él dice, por ejemplo, que no es posible que Pemex tenga que pedir permiso igual que un privado para ir por ciertos yacimientos petrolíferos. Desde mi punto particular de vista, ¡qué bueno! Porque al final del día, Pemex, como una empresa privada, si bien el presidente dice que tienen funciones diferentes, tienen que entregar, no solamente por ser parte del gobierno, todos los requisitos indispensables, impacto ambiental, lo que vas a generar de utilidades, permisos, etcétera, etcétera. O sea, el gobierno no se puede dar permisos a sí mismo, por eso creo yo que el presidente no le gusta. Y muy importante, el Tratado de América del Norte y Canadá, Estados Unidos, México y Canadá, pide estos organismos descentralizados para poder funcionar. Si el gobierno federal decide eliminarlos, va a haber problemas con Pemex fuertes, importantes, y ya lo dejaron ver así nuestros socios comerciales. Armando. Bueno, yo creo que si el tema, la incomodidad que manifiesta el presidente con estos órganos autónomos es el despilfarro de recursos financieros, la corrupción que se maneja a discreción, porque son autónomos y no permiten ser ni auditados. No, sí. Si son auditados. Sí, claro. Entonces ahí está la llave de la solución, que se investigue. Lo mismo que estaba pasando con los gastos excesivos de que acusan al Instituto Electoral, dice que son demasiados honorarios los que manejan todos ellos, incluso en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que está acusando de que son unos privilegios desproporcionados para la austeridad que debe prevalecer en México. Y ahí está este conflicto y esta confrontación que se ha llevado, incluso los temas principales de los medios lo han manejado muchísimo, esta confrontación entre el Poder Judicial, ya, el propio Instituto Federal Electoral, el INE, el Nacional Electoral, y bueno, esos son los conflictos que yo veo más de mayor relieve e importancia ahorita en estos momentos, esa confrontación, esa idea de desaparecerse de alguna gente, se vive. Sí, tocaste un tema ahí que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Todas las instituciones y órganos que reciben recursos públicos tienen que ser auditados. Y aquí, para eso está la Auditoría Superior de la Federación. Y tienen que presentar sus estados financieros, tienen que estar... Todo. Y ¿sabes qué otra característica guardan estos organismos autónomos? Que tienen personas que trabajan ahí, altamente profesionales, que están prácticamente en un sistema de carrera. Un servicio de carrera. Un servicio profesional de carrera. Muy difícilmente alguien con pocas capacidades técnicas está laborando en uno de estos espacios. Es decir, es el ideal de la administración pública. Vas, comienzas y vas ganándote por oposición estos espacios. Los únicos que no están en esa tesitura, pero también deben de ser personas de alto perfil, son aquellos que están en los puntos más altos de la dirección de estos organismos, que tienen mecanismos constitucionales para poderlos seleccionar. Pero toda la estructura administrativa generalmente pasan por procesos de selección importantes. Eso es, vamos a regreso. Bien, estamos de regreso. ¿Cómo andarán de observaciones en la Auditoría Superior de la Federación estos órganos autónomos? Yo creo que si tuvieran algún problema, pues ya se hubiera ventilado, porque les traen ganas desde el gobierno federal. Y probablemente sí requiera una revisión a fondo, pero el presidente López Obrador quiere eliminarlo. Su plan para 2024 es eliminarlos todos. El BIN de los organismos, órganos autónomos lo ha declarado ya. Y dijo que está preparando una iniciativa. Nos quedamos contigo, Juan. Sí, y otra cosa ahorita, por ejemplo, nos dicen en Facebook, que para qué sirve el INAI, por ejemplo, cuando se han destapado ciertos problemas, pero luego el INAI reserva información. Yo creo que aquí es un tema de comunicación y problema del INAI. El INAI no reserva información. El INAI solamente es el instrumento. Quien reserva información es el gobierno. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo le pregunté al INAI que me diera todas las direcciones de las universidades del bienestar. Este ejemplo lo pongo muy seguido y aquí lo he puesto en la mesa. Los últimos tres años he estado preguntando eso. ¿Dónde están las direcciones de las universidades Benito Juárez? Gobierno federal decidió ocultar la información. ¿Por qué? Porque así convenía sus intereses, por lo que sea. El INAI me responde, señor Juan Ordóñez, su petición ha sido reservada por el gobierno federal, no por el INAI. El INAI no tiene la capacidad jurídica para reservar información. Solamente es una herramienta, es un puente para que el ciudadano pueda solicitarle al gobierno la información y por ahí fluya. El INAI no oculta información. Esto es bien importante. Quien decide ocultar la información o no, son los gobiernos federales o locales. No el INAI. El INAI no tiene esas facultades. El INAI le dice, oiga señor gobierno federal, hay un ciudadano que está preguntando esto. ¿Qué le respondemos? Y el gobierno dice, no, no le respondas esto porque es por seguridad nacional, porque no tengo la información, porque no me da la gana o porque ahí se las arregla. Y el INAI contesta eso. Entonces, bien importante decirle a los ciudadanos, el INAI no oculta información. Lo que hace es entregar lo que el gobierno federal decide o no entregar. Guadalupe Ungulo dice que está mal empleada la pregunta, si deben desaparecer los órganos autónomos. Dice porque lo correcto es que van a desaparecer los que no ofrecen nada y son un gasto para el país. Bueno, pues la intención del presidente López Obrador es acabar con todos. Eso ya lo dijo en varias ocasiones y está preparando una iniciativa para ello. 2024 es el año en el que quiere dejar al gobierno sin ninguna obligación de esa naturaleza. Porque además es cierto, sí es mucho el dinero que se destina a estos órganos autónomos. La pregunta, ¿qué es mucho? Pues es. Lo que pasa es que es mucho tiene que ser en función del presupuesto de la federación. Pues es una cantidad importante si lo sumas todos, ¿eh? Si lo sumas todos es una cantidad importante. Pero aquí eso es lo de menos. Aquí lo importante es, lo verdaderamente importante es, Armando, es de nuevo, ¿para qué están ahí? ¿Para qué le sirven al pueblo de México? ¿Y qué tanto le sirven algunos y qué tanto le sirven otros? Por ejemplo, ¿a ti cuál te parece más importante de todos? Bueno, para mí todos son importantes si nos basamos en la finalidad de su conformación, de su integración. Por supuesto que todos tienen elementos que aportar importantes. ¿Cuál decíamos que es el más incómodo para el gobierno? Para el gobierno, para mí, el más incómodo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el INE. No, no, pero, a ver. Y el INE. El INE. El INE, por supuesto. Pero el INE, lo que estaba comentando Juan, tiene las facultades y la facilidad de declarar reservado alguna información. No, 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 el INE no declara nada. No reserva nada. El acceso a la información pública. El gobierno federal es el que dice. Por eso. Pero no es el INE. Bueno, el gobierno tiene la facultad para negar información. El INE está siguiendo la indicación que el INE no te puedo proporcionar información. Sí, pero no es el INE. Y tiene facultades para sancionar. Bueno, ¿quién da la respuesta? El gobierno federal. ¿A través del INE? No, no, no. Solamente el gobierno federal. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Por eso. El gobierno es el que le informa al INE para que él te informe a ti. Lo que tú estás comentando es, permíteme nada más. ¿Tiene facultades limitadas? Sí. Sí. El órgano autónomo se rige sobre una ley. Es correcto. Y cuando el gobierno decide reservar cierta información, no hay nada. Sí. Ahí tienes que recurrir a la instancia superior que en este caso. Tienes que recurrir a lo que era la práctica común antes de que existieran estos órganos, que era el espionaje. A eso recurrir, como están recurriendo este, ¿cómo se llama? Pero la reserva de información debe de fundarse y motivarse. Sí, claro. Tampoco es el arbitrio de quien que sea. Sí, sí. Nada más dicen que sea. Que sea nacional. Sí, exactamente. Que podría ser el perjuicio de la nación. Nada más. Y tiene facultades también el organismo para poder decir que tal información, aun cuando cierto gobierno diga que no es pública, tiene facultades de abrirlos. Ya han abierto. Ya han abierto algunas. Pero mira, a lo mejor, y yo respondiéndole a nuestro radio escucha, a lo mejor hay algunas que no entendemos o que no alcanzamos a dimensionar para qué nos sirve. Por ejemplo, la COFESE. ¿Para qué puede servir la COFESE? La Comisión Federal de Competencia Económica. A lo mejor no está dentro de nuestra idea, pero ha sido fundamental para que, por ejemplo, los precios se mantengan estables en algunas cosas. Y para que no exista monopolio de ciertas empresas respecto a otras para poder generar servicios o satisfactores, incluyendo las del Estado mexicano. Es decir, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a tratar con estos institutos o estas instituciones o estos organismos porque no tienen de alguna manera una ventanilla directa para que nosotros podamos quejarnos o no. No, caso contrario del INAI, que ese sí tiene ventanilla abierta para todos los ciudadanos, pero que sus resoluciones terminan siendo fundamentales, por ejemplo, entre otras cosas, esta de telecomunicaciones, para que se haya abaratado el precio del servicio celular. ¿Te acuerdas cuánto costaba llamar por celular hace 10 o 20 años? En buena parte fue por los nuevos modelos tecnológicos, pero en otra también fue porque se eliminaron empresas que estaban monopolizando y en otra porque pudieron regularse a través de estos institutos para que el cobro no fuera. México tenía una de las telefonías celulares más caras del mundo y dejó de tenerlas por este tipo de regulaciones. Ahora, ahorita decías, Víctor, que salen muy caros. Yo pregunté, ¿caros en función de qué? El presupuesto de este país es de 7 mil billones de pesos, 7 mil millones de millones. Los organismos autónomos, los que se quieren desaparecer fuera del INE, cuestan 13 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto significa eso, Víctor? Del presupuesto federal, el 0.0001%. Eso es lo que nos cuesta nada. Para algo más sencillo. Si tú lo comparas con todo el presupuesto. No, lo voy a comparar con algo muy sencillo. Una familia que gana 10 mil pesos al mes, estamos hablando de un costo, de un chicle, de un paquetito que van al Oxxo, no de todo el paquete de chicles, de un chicle. Y ese chicle cuesta más que los 10 mil pesos que cuesta una familia. De eso estamos hablando, Víctor. Por eso hay que ponerlo en contexto. Obviamente para ti, para mí, para un individuo es mucho dinero, pero una familia que gana 10 mil pesos, lo que le cuesta un chicle de un paquete, y aún así eso es más, es más grande. Entonces hay que poner en contexto lo que cuesta. No es mucho en función de lo que el país está recibiendo. Ahora, hay que ver cómo se destina ese presupuesto. Ese chicle. Cómo se distribuye ese chicle, ¿no? Eso es. Sí, sí, mira. Porque si hay un sueldo... Había que hacer las preguntas. ¿Qué es lo que en verdad le molesta al presidente o al gobierno de la Corte de Transformación? Bueno, lo infuncional, o sea, no funciona, no sirven estos órganos autónomos o la forma en que estructuran la operación administrativa. O sea, cómo se... ellos... porque supongo que al ser autónomos ellos se ponen sus salarios, sus prestaciones, las fijan, las establecen. Y también la estructura de gobierno de esos entes, pues bueno, también viene a raíz de los mandos que nos integran, ¿no? Y eso yo creo que es lo que no les gusta. Dicen, son demasiado abultada la burocracia para lo que sirve. Es lo que dice el gobierno. Y entonces ahí sí, deben traer el análisis. A ver, porque estos entes, la mayoría, para mí, fueron creados porque sirven todos. Desde los derechos humanos, el INE, por supuesto, que es la madre de la democracia, o el padre, si le decimos así, el instituto. Y es importantísimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí están en conflicto permanente desde que entró este gobierno con ellos. Y qué discuten, cuál es la discusión más. No la forma en que funcionan en el ejercicio de sus responsabilidades, sino lo que ellos han criticado es el gasto excesivo. ¿Cerramos, Jesús? Sí, decía en el corte que una de las características que tienen también estos organismos autónomos es que sus trabajadores son altamente especializados y generalmente están en un sistema civil de carrera, un sistema profesional de carrera, que les permite estar jugando por oposición esos espacios y no necesariamente por compadrazgos. Eso es muy importante porque es el ideal de la administración pública. Así es, Juan, 30 segundos. Sí, yo creo que hay que apuntalar más a estos organismos autónomos que merecen modificaciones, desde luego y por supuesto, que merecen controlar a sus funcionarios, desde luego y por supuesto, pero desaparecerlos y quitarle contrapesos al Estado es en contra de todos los mexicanos. Sí, de acuerdo. Hay que revisar cómo se gasta ese presupuesto. Ese chicle. Armando, 30 segundos. Por supuesto, por supuesto, esa es la clave, revisar y valorar la utilidad que están arrojando para el buen gobierno, para la gobernabilidad y democracia del país. Con eso nos vamos. Muchas gracias, Armando. Gracias, Juan. Jesús, muchas gracias. Buenas noches para todos. Y gracias a la producción, a todo el equipo. Muchas gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, tempranito en punto de las 6. Ya será miércoles 13 de diciembre en Línea Directa, en la primera emisión. Pero si algo importante sucede, de interés general, ya lo sabe. La información está en LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales. Mucho hemos presentado la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. LíneaDirectaPortal.com